¿Cómo echarte flores si eres un jardín? ¿Cómo darte besos mi flor de alelín? ¿Cómo trasplantarte a mi corazón? Tú la florecita, yo el picaflor Tú la florecita, yo el picaflor ¿Cómo echarte flores si eres un jardín? Con esos colores me siento morir ¿Cómo darte besos mi flor de alelín? Con esos colores florecita, yo palidecí Como trasplantarte a mi corazón ¿Cómo no cortarte desde la raíz? ¿Cómo darte besos mi flor de alelín? Con esos colores florecita, yo palidecí Florecita roquera, tú te lo buscaste Por despertar mi pasión Encendiste mi hoguera, no tienes perdón Te pondré una patria Florecita roquera 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 Florecita roguera, tú te lo buscaste Por despertar mi pasión Te sentiste en mi hoguera, no tienes perdón Te encontré de una manera Florecita roguera, tú te lo buscaste Te sentiste en mi hoguera, no tienes perdón Florecita roguera, tú te lo buscaste Te sentiste en mi hoguera, no tienes perdón